Como cada año el municipio de Escobedo abrió la pista de hielo donde alumnos de la escuela Eduardo Lozano acudieron a patinar cuando todavía la pista no se encontraba bien congelada, por lo que sufrieron de algunas caídas. ¡Mía! ¡Mía! ¡Mapá, ya podré patinar bien y ya no me caí! ¡Mapá, ya podré patinar bien y ya no me caí! ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Ah!